Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martina's Game Bros, Chechu con vosotros Y vamos a jugar hoy un poquito al Witcher Vamos a hacer una misión Que se llama En el corazón del bosque Y tenemos que hablar con Sven sobre el contrato del espíritu del bosque Así que no sé si así le tenemos Pero parece que no, que igual se activa una vez que empecemos esta misión Así que no sé si lo subiré como misión o lo subiré como contrato Pero bueno, ya estamos aquí, os enseño la zona Es en el Skellige Vale, en la isla grande El Fireloon este Parece que está bien Nos salta a cinemática directamente Así no tenemos que ver igual que en coños es Sven Joder, parece que va a ser un lesen Va a ser un lesen antiguo además Viene pinta de que más empoderoso Vale, soy brujo Una este el dentudo Si, ¿no? ¿Qué aspecto tenían los cuerpos de las otras víctimas? Pájaros, lobos Vamos, es un lesen en toda regla Vale, ¿quién es ese espíritu del bosque? ¿Quién o qué es este espíritu del bosque? Te digo lo que no es ¿Alguien de tus preocupaciones? Es un espíritu común ¿Se muerde a cualquier hombre que ventura en su territorio? Exhaustible como las descripciones ¿Qué parece que este espíritu se ve? ¿Alguien ha visto por sí mismos? Nadie lo ha visto, ¿no? Nadie que esté vivo Vale, ¿por qué busca venganza el espíritu? Donde el espíritu quiere venganza ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestros forefathers Hunted con el espíritu y la knife Esto me hacía el espíritu Él nos llevó a la paz No nunca lo hacía Haga Él mató en entonces Él siempre mató ¿Cómo los hombres murieron Tenerse a ser de los hombres Ahora, desde nuestros hombres Dió en la guerra La beast ha convertido Even más bloodthirsty ¿Quién habrá puesto el anuncio? Yo creo que ese, ¿no? Que está a nuestro favor Tiene toda la pinta Eh, basta Muy bien Pues investigaré más a fondo Empezar a repetir Vale Parece que tenemos que seguir Nada, vamos a seguir el rastro Es que tenemos algo Un lobo, ¿no? Una navaja Tiene que ser un lesson, tío Es que apunta todo Seguimos el rastro Una trampa para Para osos, parece, ¿no? O para Igual para los lobos, también Tenemos aquí otro en Kau Vamos Seguimos el rastro Aquí tenemos lobos Lobos blancos Un rayito los lobitos, ¿eh? Los cabrones Seguimos con nuestro rastro Seguimos con nuestro rastro Me da aquí un voltio Más por el territorio Es un lesson, efectivamente A ver Lee el bestiario Para informarte Pero bueno, ya sabemos que es un lesson ¿Dónde estará? En relictos Espíritu del bosque Espíritu del bosque Tan poderosos Tan poderosos Pues sí, es un lesson Pero en pepinazo, ¿no? Que le hace daños el fuego Porque tiene así como ramas Y eso, ¿no? Aceite para relictos Y la bomba de Dimerita Esta Vale, ya nos hemos informado Misión actualizada Habla con Harald este Y habla con Sven Vale, pues os pongo directamente allí Que será en el pueblo Vale, aquí tenemos a este A ver qué nos comenta Vale, este es lo que era Vale I remember I was just a lad Lugos Harlip Led a raid On our village Found nothing But silence And fog I could barely Make out My pa And my uncles Lying in wait Behind the trees I remember How they hunted Down One warrior After another And once They surrounded Harlip himself Well I believe He'd rather Have faced The woodland spirit Your spirit Is a very old Leshen He's dangerous But I should be able To deal with him Un viejo Leshen ¿Cómo va a hacer Grandes guerreros? Vuestro espíritu Es un monstruo Así de simple He's much more Thanks to him The woods Team with game And our woman Bear strong Babes The power Of the woodland spirit Makes us The best hunters In the isles True Not every lad Who sets out To be a hunter Survives The sacred ritual But aren't Witchers Made at Similar cost Well It's similar It's similar It's similar It's similar It's similar There's another There's another Back by the tree You said You know Another way To stop The leshen We must return To the old Path Restore The old Way Rome The woods With knife And spear Fight On even Terms And prove Our You think That's 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 That would Please Our Ancestors Place The covenant In the woods Made sacrifices Of prize Game On it And thus Made a pact Do as they did Pongo que el otro Nos dirá Que lo matemos No No sé Aún no estoy seguro Vamos a decir No sé Vamos a decir No sé No sé No sé No sé No sé Yo no intento Yo mato Ya veremos Vamos a hablar con el otro Este nos dirá Que lo matemos Directamente Y es este de aquí You all dressed Went to look at the tracks in the woods Spirit sure knows how to make an impression on intruders Told you He likes killing Almost certain we're dealing with an old lesion An ordinary beast then Just as I said Este se lo lía No tan común vamos a decir No es tan ordinario Monster like that's a serious threat to the village And to me If you decide to hire me Vamos que queremos pastar Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Just one small problem The lesions mark to one of you As long as that individual lives near its domain The beast can't be killed Not completely Ah Ah Marcada a uno Must be one of the elders Harold I'm sure of it You heard him Words aren't enough Gotta find the mark my way Folk won't believe you They never listen to an outsider accusing one of their own But you find the marked one And I'll handle the rest Muy bien Usa tus sentidos para encontrar a la persona marcada Como lo vamos a averiguar tío Como lo sabríamos Quien es el marcado He elegido a la chica Que me dices Vale Vamos a hablar con Sven Acerca de la hill De esta Pues yo también juraría Que tendría que haber elegido Unos ancianos ¿No? Algo de eso No Lleva tantos años Como va a elegir a esta chica So Find out Who's mates with the beast It's not intentional The marked individual Has no idea You don't know The elders like I do Every last one of them codgers Would surrender his mother To please the monster And no point in mince and words Say yourself The monster's helper Must die first Vale No one needs to die The marked one should leave the village That's enough If they never return The lesion will never be reborn Did you hear what the witcher said? We've got to banish the elders To have peace for all time No es uno de los No es uno de los ancianos Vamos a decir No es uno de los ancianos Who then? The woman you were talking to We must banish her Said so yourself But she's one of us For the good of the village Sven Vete con ella Estás enamorado Claro No irás con ellas No irás con ella Funny Thought you cared for Tend to your own affairs And leave me to mine I did what I had to do Now it's your turn Muy bien Ya tenemos vía libre Para matar al lesion Y que hacemos primero Descubrir los totems Vale Vamos a decir Vamos a ir al altar No sé si antes de ir al altar Tendríamos que hacer lo de los totems Pero bueno Vamos al altar Y ya le vemos Porque los totems No creo que anden muy lejos A ver donde está cada cosa Porque igual Esto es tochísimo No, mira El altar está aquí lo más cerquita Y luego ya vamos a los tres totems En el caso de que haga falta Supongo que sí, ¿no? No creo que El truco que nos ha dicho el viejo No sirva para nada Para ir al altar Y quemar unos corazones de lobo, ¿no? O no sé qué Este ajo era Hay peña Un poquito para todos, niño Ahora aquí están todos Vamos a cogerles los corazones Que nos lo marca y todo Y el último que estaría por aquí Ya tenemos cinco corazones Me ponía a colocar ofrenda Pues lo vamos a probar, ¿no? ¿Por qué no? Como probablemente no funcione Supongo, ¿eh? Como probablemente no funcione Y tendremos que matarle Y hacemos lo demás Pero aquí está pasando el botado Queda todo rayado el Gerald Obten tu recompensa de Harald O sea que ya hemos acabado con el lesson Pues vaya Ya está como hemos aquí Vamos a hablar con Harald ¿Qué es lo que nos dicen? Hasta toda la ofrenda, efectivamente No ha hecho falta luchar contra él Ni nada Vale ¿De verdad queréis vivir bajo la sombra de un monstruo? Los niños no siguen En el covenante Están tentando de volar a un monstruo Pero el muro no se acabará No pagasteis 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 No voy a permitir que lo matéis, hombre. Ah, tenemos que matar a todos, macho. Y misión cumplida. No nos dan nada más ni nada. Así que nada, amigos. Parece que... no sé si voy a hacer ahora un cargado o algo para ver cómo sería matar al Lesen. La verdad que quiero matarle por su extracto, ¿no? Para poder hacer el extracto del Lesen viejo de ese. Voy a mirar primero si hay misiones que me hayan dado o algo. Secundaria, nada. Y contrato. Nada, así que voy a hacer un cargadito. Y nada, como os he dicho, he hecho un cargado. Tendríamos que acercarnos al altar o destruir los tótems. He vuelto atrás. Además creo que esta misión tiene trofeo y no me lo han dado. Así que debe ser que lo que tenemos que elegir es destruir los tótems. Así que voy a destruirlo en ese punto. Y a ver si podemos acabar con el Lesen. Por aquí estaría el primer tótem. Creo que se destruye el otro lado. Sería... Acabado. Vamos, se quedan dos más. Y así el Lesen se enfada y sale, ¿no? A luchar. Como os decía, habréis visto que he completado la misión de la otra manera. El tricuar es raro. Pero como os decía, no me han dado el trofeo que he hecho para esta misión. Y no me ha gustado mucho. Tiene que cargar ahí al principio y demás. Vale, aquí tenemos el otro, ¿no? Ah, no, bueno. Ya lo he destruido. Con la señal de ar que he hecho. Quema los lobos. Ya lo he destruido. Y ahora sí que tendríamos que destruir los ruidos del Lesen. Vale. Y yo creo que es la que no tenemos marcada, es aquel. Este va a ser jodido, ¿eh? Vamos a ponernos Igni, que es lo que nos recomendaba. Vamos a ponernos el aceite para relictos. Extracto, ¿no? Aceite. Vale, bueno, lo tenemos. Aquí, relictos. Magistral. Vale. Y vamos a por él. Como os digo, es magister. muy poderoso este bicho, me he matado a uno, pero a uno que era joven, así que este no se yo como se me va a dar Pájaros, esto controla a los cuervos y deja el daño y controla a los lobos machos, que este es uno de los monstruos más guapísimos, a mí me encanta pero como veis no nos lo pone en la vida como si fuera un contrato así que bueno, no está siendo muy difícil ya casi le tenemos ha muerto ha sido tan perdido como pensaba hay un lobo en los tenis mazo, mazo de lobos, nos ha sacado el cabrón de repente los llama y empiezan a venir como yo monstruo, tecido, resina del Essen está ajeno del Essen antiguo, que es lo que yo quería y el trofeo pensé que no iba a haber cinemática, hay trofeo, pese a que no es un contrato pues es una cosa muy rara vale, pues misión actualizada en el corazón del bosque vea por tu recompensa así que nada, lo pongo directamente allí vale, ya estamos aquí en el pueblo a ver que ha pasado, he visto mucha sangre por ahí y demás hostia que ha pasado con sus cómplices, se han cargado a todos los ancianos vale vale eres un asesino, vamos a decir vale todo el mundo vio el asesinato creo que la ciudad va a seguir con esto la gente se calma se sienta se sienta que el culo que necesitaba ser culinado ¿entiendes? el miedo no va a regalar mi ciudad no habrá más muestras no habrá más muestras no habrá más muestras en tu camino no habrá más muestras no habrá más muestras bueno, pues así acaba la misión un poco me ha gustado mucho estas de las que hagas lo que hagas vale, misión cumplida el corazón del bosque y nada amigos, lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado si es así un like siempre nos ayuda además en este hemos hecho un doble final y nada, nos vemos en el próximo vamos a ver